No entendimos la actitud de Carmen. Más allá de la angustia de Gaby, también la angustia de Matilda, porque Matilda es la que había tenido ese cruce acá, analizándole el look. Matilda se había quedado muy mal, se tranquilizó un poco cuando en el tape, y todos lo vimos, Carmen le dice, mirá que lo que estoy haciendo es broma, Matilda, ¿eh? Ah, bueno, le dice Matilda, está bien, me quedo un poco más tranquila, porque la verdad que nosotros somos todos anfitriones acá y queremos que los invitados se sientan muy bien. Entonces Matilda, como integrante de este programa, también sintió una responsabilidad enorme después de que pasó todo esto. Y aparte, después tuvimos que llamarla por teléfono para pedir disculpas, tuve que llamarla a vos, tuve que llamarla a vos, porque no queríamos que renuncie para el bailando, faltando seis días para que empiece. Si ustedes se acuerdan, son memoriosos, estuvo después en el programa de Rocasalgo diciendo que renunciaba, estuvo en el programa de Monty en la radio diciendo que renunciaba, y fue fuerte, porque no había empezado el programa, y acá habíamos vivido un clima muy lindo. Repito, salvo este momento incómodo que pasamos con Matilda, después fue toda alegría, mañana hagamos el compilado ese, si tenés ganas, si querés, lo vamos a tener ahora. ¿Se acuerdan que también había habido una serie de tweets de Nazarena con fotos y capturas de pantalla que después borró? Que la había puesto de gorda a ella bailando. Claro, pero Nazarena decía que era ella. Era ella. Les contamos todo esto para que vean por qué no venía el programa. No lo hemos hablado nunca, lo queremos contar ahora, porque a veces nos cuesta lidiar con este tipo de cosas. Porque qué hacemos, le invitamos a una persona que no se siente cómoda, le decimos que venga, si nosotros la verdad que nos reímos, nos divertimos, somos ácidos por un momento. No, pasé, pero intentamos pasar bien. Estamos a pasarla bien. Y a sentir bien de la gente que viene. Yo la verdad que trato de hacer en lo personal... Y de hecho, de verdad, creo que se refleja la pantalla. Nosotros nos divertimos, la pasamos bien, somos descontracturados, hacemos chistes, bromas, nos pegamos entre nosotros, nos matamos con algún palito. Somos así. Yo tomo todo con humor. Yo cuando me decían que me enojé con Juanita Viale por lo que dijo de que no ve televisión, yo lo hice en broma. Si ustedes piensan que cuando me tiré en el sillón y me agarré un ataque, el ataque me agarré en serio, estamos todos locos. No me asusté igual. Es un acting. Pasa que eres un excelente actor. No, pero es un acting que hago, me da bronca, me tiro. Lo hago para hacer un show. Este es el show. Todos nos divertimos. Algunos lo entienden, otros no, otros lo entienden o no lo entienden y después se les pasa y no entienden. La verdad, yo lo que les digo, lamento lo de Carmen porque Carmen es una figura recontra destacable. Y es una figura peor para el bailando. No solo para el bailando, es linda, es buena para el teatro, es buena para hacer ficción, es buena para hacer comedia. Y no entiendo como una persona que vive haciendo comedia no tenga el gran sentido del humor para entender que estamos haciendo humor. A lo mejor tiene problemas personales y no lo sabemos y desde nuestro humilde espacio le mandamos un beso enorme. Repetimos, no tenemos nada personal salvo lo que nos pasó que decidimos no invitarla para que ella no se siente mal. Pero las puertas de este programa están abiertas. Cuando quiera venir, si quiere venir a hablar de lo que pasó, puede venir. No tenemos ningún problema, es más, hemos dicho más de una vez que admiramos a Carmen Barbieri. Lo pueden ver en un montón de archivos de nuestro programa. Pero bueno, a veces hay cortocircuitos que sería bueno subsanarlos. A mí no me gusta enojarme con la gente a muerte, ni mucho menos. Sí, a ustedes les pasa que se enojan también con compañeros de trabajo. Y después hay que amigarse. De nuestro lado, por lo menos creo que todos opinamos lo mismo, está todo bien con Carmen. Carmen, es una lástima realmente que hayas renunciado al Bailando y es una lástima que hayas renunciado de esa manera. Me parece que el programa se merecía, showmatch, ¿no? Se merecía que llames al chato y llames a Marcelo. Pero perdón, ¿no? Más que una renuncia, la renuncia se hace efectiva cuando vos planteás que te vas. Si no lo planteás, es un abandono, ¿no? No te sé decir. Ahí está el momento que decíamos hace un rato. A ver, ponelo. Ahora viéndolo me acuerdo que ella ya entró mal. Chicos, ¿se acuerdan? Ah, entró mal, que no me ponía la música. Sí, entró de mal humor. Es verdad. Entró de mal humor. Está muy bien que además no es... 2015, otoño-invierno, Carmen. Ah, otoño-invierno. No estás cagándote de calor. No, y te disculpo que no entiendas de moda. No, yo te entiendo la moda. No se peleen, no disculpas. Yo te entiendo y te respeto y te dije que me encantabas como sos. No, te entiendo que no entiendas de moda y te perdono porque veo que tenés un vestido con picos que es del siglo pasado. Mi amor, lo acabo de comprar. Es un Chanel que lo acabo de comprar en frente al Radio City, perdonadme. Pero bueno, evidentemente es vintage. Evidentemente es vintage. Estás totalmente equivocada. Qué lástima que no te traje hasta la boleta de lo que me salió. No, evidentemente no es un Chanel porque Chanel jamás usaría un color fluvo. Sí, sin embargo es un Chanel. Jamás. Sí. Bueno, esto es un... Mi verdad no te voy a discutir, pero hoy me vestí para vos y lo lamento que no te guste. No, pero para estar lindo el vestido. La verdad, no, déjala que me mate, sí, 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 si tiene ganas. Ella cree que yo salí con Matías Salé, te juro por Dios que no lo toqué ni con una caña. Mi papá, que a Matías me lo toqué con una caña. Me crees, Karen, sí que entra. Es lo único que entra en tu memoria. Cuando me besas a mí, besas a Matías Salé. Salé el visto de mi corazón. No recuerdo ni las noches. No, la verdad, la verdad te digo, me vestí para vos, pero si no te gusta, está ok. Yo me puse un Chanel para que me podría haber venido ajustada y le dije, te dije, lo cierto, el visito, dije no me voy a ajustar porque a Matilda no le va a gustar. Y me puse un Chanel que me acabo de comprar. No, en serio te digo, es... Es negro. Está bien, pero está bueno. Es negro. No, está enorme, yo podría mostrar mi silueta y sin embargo te vine... A mí me encanta, me encanta, yo no entiendo nada de moda, pero... Bueno, está bien que no te guste. Está bien que no te guste. Y es como un... eso se llama boca de pez. ¿Y qué tiene? Vas y media. Pero... Ay, Matilda. Hola, Matilda. Bueno, está bien. No, 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 ¿qué tiene de bueno? El negro, está muy bien, me gusta el negro, todos saben que me gusta el negro. Se le nota que me odio. Saben que me gusta el negro, me gusta el maquillaje, me gusta tu pelo, te veo bien. No la paso mal, ¿eh? ¿Ustedes que yo la paso mal? Yo la estoy pasando mal. Yo la paso genial. Vos la pasás mal conmigo el otro día, pensé que te habías divertido con el tema que te hice todo un show. Le saqué la plantilla a mi hijo, pensé que... Ay, la paso mal. ¿La pasaste mal conmigo? No, no, ahora, este momento. ¿No quieres trabajar conmigo? Este momento. No, ahora, ahora. Pero vos sabés cuánta gente la pasa bien conmigo. Yo ya sé. No, yo ya lo sé. Cuando no te metís pensás en Matilda, te juro que me vestí para Matilda hoy. Que te diga mi secretario aquí. Y dije, mira, tenía un vestido de cuero hasta acá, apretado, que también me voy a comprar en Nueva York, pero no en esta casa, de cuero, y bien ajustado, me iba a poner unos bolsegos, y digo, va a decir que me quiero hacer la pendeja, entonces dije, no me puse eso. Y me vine vestida así para vos, pero bueno. Quiero felicitarte por esa elección, por la elección de la gala del bailando. Sí, me vistió Juanjo Cirones, sí. Sí, estaba muy bien también. Era, bueno, era para una alfombra roja.